Astele.tv ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Conectando Ideas por Astele.tv ¿Cómo se le han pasado? Espero que muy bien, espero que se estén poniendo las pilas en su emprendimiento y no estén tirando las ganas. Por otro lado, el día de hoy tenemos un par de invitados, que la verdad es que me enorgullece mucho tenerlos aquí. La verdad es que nunca habían venido este par de hijos. Pero bueno, ya se los presentaré. A pesar de que estoy muy en contacto con ellos y trabajamos muy de cerca, nunca los habíamos podido tener aquí en el programa, como que se habían cotizado demasiado. Pero bueno, no importa, ya total les llegamos al precio el día de hoy. Ahorita saldremos a invitarles un cafecito de esos de La Sirenita y ya con eso se tendrán que dar por bien servidos. No es cierto. Les presento aquí a Alex. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Alfonso. Como en tu casa, a la cual nunca habías querido venir. Sí, ¿verdad? Diego, un gusto tenerte aquí. Les presento a Alex. Alex viene desde Querétaro, desde la hermana república de Querétaro. Él es el promotor principal del emprendimiento en Querétaro. Cualquier desmadre que vean en Querétaro que se está haciendo en temas de emprendimiento, muy probablemente él es el que está detrás de todo, el que está moviendo los hilos detrás del emprendimiento en Querétaro. Y la verdad es que lo hace muy, muy bien porque trae en friega a las startups, trae a las comunidades, trae a las asociaciones civiles, a los gobiernos, porque también se trae en friega a los gobiernos así con el látigo por detrás de ellos, y a las universidades, el sector empresarial. La verdad es que está haciendo un trabajo muy bien porque Alejandro lo que hace es dirigir el hub de comunidades Querétaro, que es uno de los pocos hubs en todo el país que realmente envuelve a todas las comunidades que hay dentro de Querétaro, que no son pocas, déjame decirles, porque hay desde los creativos hasta los makers, pasando por los tecnólogos y mujeres tecnólogas, cuestiones de salud, bueno, hay de todo, de todo literalmente, y Alex está trabajando con todos ellos, él es quien dirige el hub de comunidades allá, y la verdad es que está impulsando muy, muy, muy padre, está haciendo muy bien su tarea con tema de impulsar el emprendimiento, y no nada más de impulsarlo, porque impulsarlo puede estar chido, le echan porra así, bravo, bravo el emprendimiento, porque se ha vuelto muy de moda, la verdad es que eso ha sucedido en los últimos años, tipo el difunto Inadem, Rip, por ellos, no sirvió nada y lo que no sirve, pues se va al diablo, usted lo sabe, ¿no? Y bueno, no pasó ni siquiera el MVP de seis años, entonces ya se fue de esto. Pero, en Querétaro, la verdad es que están saliendo proyectos muy buenos, y siempre lo he dicho, y te lo he dicho a ti personalmente, lo he dicho en otros lugares, y también lo he dicho muchas veces aquí frente a las cámaras, para mí Querétaro es la única ciudad que realmente, o el único estado que realmente va dirigido a Industria 4.0, lo siento por los demás, porque ni siquiera saben lo que significa 4.0, muchos ni siquiera han llegado al 2.0, pero bueno, pues pónganse a estudiar los que no han llegado a esas ciudades que dicen ser tecnológicas, posdata Guadalajara, y bueno, pues ya veremos qué es lo que estamos haciendo acá en Querétaro. Diego, también les presento a Diego, Diego es una de esas startups que ha sido impulsada y pateada en ese primer emprendimiento por Alejandro, me choca que de repente nada más me dejan a cuadro a mí, no los puedo presumir a ustedes, pero gracias, les agradezco mucho ahí atrás, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Diego, él es el CEO de Cycle Advance, y la razón por la que los dos se presentaron aquí a la Ciudad de México, no fue por venir a nuestro programa, desafortunadamente, porque el día de mañana habrá un evento que se llama Latam Mobility Summit, no se me olvida ahora, sí, siempre le cambiaba las palabras, pero Latam Mobility Summit que va a ser en el World Trade Center, y precisamente se va a hablar de todo lo que tiene que ver con movilidad sustentable, y es la primera vez que también en un evento de estos, pues permiten la presencia de startups, porque siempre se paraban el cuello los directivos de las grandes industrias, y no porque no sepan lo que hacen, saben muy bien, pero la verdad es que también las startups, los jóvenes, traen muy buenas propuestas, muchas de ellas disruptivas, obviamente con enfoques distintos, y pues la verdad es que ahora les decidieron abrir las puertas, lo cual les agradecemos mucho, y Diego pues va a estar participando en este contest de startups por la movilidad, en la cual también va a presentar su propuesta, pero bueno, ya estuvo bueno de monólogo, Alex, platícanos, ¿qué es lo que están haciendo en Querétaro? ¿Cómo están las cosas ahora por allá? ¿Qué tanto estás haciendo? Porque cada que hablo contigo traes un desmadre nuevo. De verdad, platícanos. Sí, claro que sí, como lo mencionabas hace rato, Querétaro es de los estados que ahorita está destacando mucho en la industria 4.0, y no solo en esa industria, igual está destacando en industrias creativas, por ahí igual traen una muy buena propuesta, y de toda esta propuesta de industria 4.0, Querétaro ha destacado por ese modelo de triple hélice, que lo hace muy bien, o lo hace a la perfección, a mi parecer, y es este modelo donde gobierno, donde sector privado, y donde sector institucional, que son las universidades, hacen un match bien interesante, y bien, digamos que buscan impulsar, buscar impulso a estas empresas, o a este sector privado, que al final pues se empieza a involucrar. Y por otra parte, que es en el sector que a mí me encanta, y soy súper apasionado en esa parte, es en el sector social, que ya viene a incrustarse como una cuarta hélice, que es la hélice de las sociedades colaborativas. Entonces, en este aspecto, nosotros ya empezamos a lanzar distintas iniciativas, una de ellas es el hub de comunidades, que se volvió un punto de encuentro, de todas estas comunidades en ciencia, en tecnología, en creatividad, en innovación, en industria 4.0, entre otras verticales, los makers igual, es importante, y hacemos este punto de encuentro, donde el hub, no solo pues es como esta parte de, pues vamos a concentrarnos, sino igual empieza a darle una dirección, que es involucrarse en este modelo de triple hélice, pero también empezar a impulsar proyectos, proyectos de base tecnológica, proyectos sociales, y siempre involucrando al talento, el conocimiento, y los proyectos que, claro, que empiezan a destacar. excelente, y pues sí, como lo dices, la verdad es que yo no veo ahí nada más tres hélices, la verdad es que, como te lo dije desde antes, para mí esto ya es una estructura de cuatro hélices, porque muchas veces, los emprendedores, las comunidades, no saben cómo acercarse con el gobierno, con el sector privado, y con el institucional, no sé, si estoy en la universidad, pues a lo mejor me acerco a la incubadora, si tengo la suerte de que mi universidad tiene una incubadora, y pues la incubación dura todo el proyecto, toda mi carrera, dices, ya cuando salga con mi proyecto, pues el mercado cambió, mi propuesta probablemente ya no es, ya no tiene valor, o ya no tiene la relevancia que la tiene ahorita, entonces, eso es algo interesante, en lo cual también, lo felicito a las instituciones, en la cual se quitaron ese, esos candados, es decir, no, no podemos sacar proyectos, que no estén nada más aquí en la institución, sino que están abriendo para que otras incubadoras, puedan apoyarlos, a tener una incubación acelerada, y de que sean proyectos que sí tengan, pues cabida en el mercado, desde prontas fechas, no esperarse todo el tiempo de la carrera, para que tenga, para que se incube, porque ahí se incubó, se coció, y se echó a perder, el proyecto, y uno de esos proyectos, es acá el de Ayrton, bueno, Diego, ¿cuál prefieres? Ayrton, es el que más, perfecto, entonces, del de Diego, este, bueno, Ayrton, tiene un proyecto, bueno, no es un proyecto, realmente es una realidad, se llama Cycle Advance, y está, es una propuesta muy interesante, a mí cuando me la platicó, por primera vez, dije, a ver güey, o sea, cómo, no lo entendía muy bien, pero la verdad es que ya que hemos estado trabajando muy de cerca, tiene mucho futuro, pero a ver, preséntanos tu proyecto, ya así como que calentando motores, para el día de mañana, pues básicamente, este, lo que hacemos es ofrecerle una protección y una ayuda a los ciclistas y motociclistas, ayudándoles mediante una plataforma a prevenir accidentes y ayuda oportuna cuando ellos lo necesiten, prácticamente es lo que consiste el proyecto, gracias a una aplicación móvil, que la alerta sobre trampas urbanas, la proximidad de alguno que otro objeto hacia él, y un dispositivo que básicamente alerta al conductor que se acerca hacia él, que ahí está, que ahí existe, prácticamente, y, para el que no lo ve, de aguas güey, aguas, ahí va, exacto, independientemente la aplicación es capaz de detectar el siniestro, algún golpe, y lo manda directamente a un centro de monitoreo, donde nosotros nos encargamos de enviarle la ayuda hasta donde ellos estén, ok, perfecto, ustedes tienen contacto obviamente con gobierno para notificarle, oye, hubo un accidente en tal ubicación, tal calle y tal calle, y lo mandan, ¿cierto? Cierto. Excelente. Oye, y también tienen apoyo legal, tengo entendido, que tienen ahí que están trabajando con, con bufetes jurídicos. Sí, bufetes jurídicos, y también este por ahí algún que otro seguro, para poder este, ahora sí, darle un beneficio más al ciclista. Ok, el ciclista y al motociclista. Y al motociclista. A todo aquel que anda en dos ruedas. Sí, todo aquel que se mueva de manera, en dos ruedas. En dos ruedas, perfecto. Sí, porque la verdad es que hay que ser realistas, la pirámide está invertida en cuestión vial en nuestro país, y no nada más en nuestro país, en muchos otros desafortunadamente. en teoría debería ser como prioridad siempre el peatón, después el ciclista, el motociclista, y al último el del automóvil, pues obviamente traemos un armastrote más grande que nos protege. Pero pues tal parece que aquí el ramo y señor son los automóviles, y los demás se hagan de un lado. Y bueno, eso es una muy buena iniciativa. La verdad es que hemos estado trabajando en conjunto con ellos, supervisando o apoyándolos en el desarrollo de esta plataforma, y está muy interesante, muy buena propuesta, y es indudable que es muy necesaria. ¿Cuántos accidentes han habido, lo que va del inicio de año a la fecha, al día de hoy, en Querétaro tan solo? Tan solo en Querétaro llevan más de 30 accidentes, y entre ellos hay una estadística que dice que el 58.8% no salen vivos de esas. O sea, son fatales. Son fatales. Pues está cañón, o sea que estamos seguros que esto va a poder ayudar a muchos ciclistas ciclistas y motociclistas, pues a protegerse, y a saber que hay alguien que también está cuidándoles un poquito la espalda. Exactamente. No, 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 todavía les podrán evitar el, a lo mejor el accidente, de repente hay uno que otro, no han de hartar al volante, pero, pues al menos si esto sucede, no están desprotegidos, alguien podrá alertar en lo que, en lo que, pues, ellos atienden la, 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 las necesidades, alguien más puede atender y brindarles el apoyo. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, ahorita regresando de un corte, así es que no se vayan, prohibidos tocar este teclado. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, Diego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, exacto. ¿No? ¿No? Nada más abarcas a unas 100 o 300 personas. Si no ellos realmente tienen un, pues qué, sobre 1,500, 2,000 usuarios, ¿no? Sí, de hecho, acaban de arrevesar los 5,000 usuarios. Ah, me quedé corto, perdón. Y este, y bueno, van para más, ¿no? Ok. Hay un cuerpo atrás, básicamente para poder contrarrestar y responder y ayudar a esos 2,000 ciclistas. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, ya la bronca sería más bien de protección civil local, ¿no? Exactamente. Que pueda responder a tiempo. Sí. Pero vaya, ustedes tienen, lo que ustedes hacen es notificar de este tipo de situaciones y, pues, asegurarse de que las autoridades correspondientes sepan dónde están y puedan atendernos. Exactamente. Y con los bufets jurídicos, con los que tienen, pues supongo que también tienen ahí para cuestiones legales de quién tuvo la culpa, que si tú o yo, cosas así, ¿no? ¿Ya que pasan más allá? Sí, porque muchas veces están desprotegidos, ¿no? Es como que hasta en ocasiones nada más los dejan ahí, ¿no? Entonces, a veces se les, no sé, un ejemplo, un taxista se le mete, ¿no? Y le pega y es como que, pues, ¿qué hacemos ahí, no? Muchas veces el ciclista no tiene ese respaldo, ¿no? Entonces, nosotros sí queremos meter ahí bufets jurídicos donde se les pueda apoyar esa, darles esa asesoración de la parte legal, prácticamente. Exactamente. Excelente, qué bueno. Y, bueno, ¿cómo te ha echado la mano acá o qué? Pues, básicamente, pues, este, básicamente es como un mentor, un socio, a ver, sí, ¿no? Ok. Este, y básicamente me ha ayudado mucho en el crecimiento del, ahora sí que, tanto como personal como el emprendimiento, este, básicamente todo empezó como una idea, ¿no? Entonces, él me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo más allá. Y yo ya, como meta, traía yo tener mi empresa, emprender, era lo que yo quería hacer. Y sí tenía esa idea de que tengo que acabar la escuela en la universidad para poder emprender, ¿no? Pero, pues, prácticamente lo dijiste, ¿no? Este, no es necesario, no es necesario ni siquiera, este, puedo emprender y estar estudiando al mismo tiempo. No es necesario acabar la ingeniería, la universidad, ¿no? Entonces, Palomo me dio esa oportunidad y, entonces, fuimos a la par trabajando y él me empezó a abrir las puertas, ¿sabes qué? Está esto, 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 esto y, obviamente, sí es mucho esfuerzo, hay que ser, este, muchas veces autodidacta porque no dependes de nadie, básicamente solo dependes de ti y en un futuro hay personas que van a depender de ti, ¿no? Entonces, este, aprende a ser autodidacta y esa es la manera en que me ha estado ayudando Palomo y estar conectando a eventos, oportunidades que tengo para hacerme crecer. Excelente, qué bueno. Pues, final de cuentas, esa es la labor de un hub, ¿no? Así es. De hecho, ves que te comentaba que salen varias iniciativas, entonces, otra de las iniciativas que igual surge del hub es un laboratorio de innovación pública donde nos acercamos directamente a las universidades y casos de éxito como el de Ayrton, vamos sacando todos esos proyectos universitarios, los introducimos al laboratorio y en el laboratorio hacemos toda toda esta, toda esta sinergia y todo este trabajo de empezar a desarrollar desde la idea hasta el emprendedor como tal, todo autodidacta como, como lo mencionó, porque digo, no somos papás de nadie, entonces es su proyecto y ellos crecen su proyecto y los vamos involucrando en todo este micro ecosistema que pues del hub pueden obtener conocimiento, del laboratorio pueden desarrollar su proyecto y pues todo lo, lo, lo siguiente. Ok, perfecto. ¿Y qué, cómo se llama el laboratorio? ¿Dónde está? ¿Dónde lo localizan? Esa es una premisa, yo creo, es que próximamente se, se va a inaugurar, pero va a estar en, en, en Querétaro. Ajá. Ya les, les pasaremos la dirección, pero pues va a estar muy, muy céntrico, va a ser un espacio para todo aquel que tenga una idea, que quiera desarrollar un proyecto, que quiera crecer un proyecto o ya tenga una empresa y quiera adquirir conocimiento, entonces es, es un, es un lugar como, como lo mencionaba, de innovación pública porque se vuelve ese espacio donde todo aquel puede acceder a estos, a estos espacios, a este desarrollo y nosotros empezamos a impulsar los proyectos. Excelente. Pues ya nos invitarás a la inauguración y allá grabaremos y les traemos acá imágenes y, y la, la fiesta completa aquí a nuestros, a nuestros, a nuestros televidentes aquí en Conectando Ideas. Oye, y este, bueno, y si quieren contactar al Hub, ¿cómo le hacen? Sí, mira, ahorita nos, eh, estamos en redes sociales, nos pueden buscar como Hub de Comunidades Querétaro y ahí, eh, prácticamente se va publicando todo lo que hacemos en conjunto con las comunidades, todos los eventos que, que vamos a desarrollar. En Querétaro se vienen eventos muy, muy interesantes que se van a hacer en colaboración, eh, con otras empresas y, eh, pues ahí nos pueden seguir, ahí pueden, este, ver todo lo que estamos haciendo en Querétaro. Excelente. Ahí, ahí están los, los eventos. Ahí están los eventos. Tenemos un calendario público que, eh, que pueden acceder y ya prácticamente se descarga su celular y ahí pueden ver todos los, los eventos. Tenemos igual un, un celular que está igual en, en, en la fanpage y, eh, próximamente la página. Excelente. Sí, yo sé que ya están trabajando duro con la página y eso está padre. Eh, y otra parte, bueno, algo que me llamó siempre mucho la atención desde que, eh, pues empezamos a platicar con, con la, la parte del Hub, eh, es que el Hub, final de cuentas, es como un semillero de proyectos. Gracias. Porque, ah, normalmente las comunidades, pues suelen estar cada una por su lado, ¿no? Este, por un lado los creativos, por otro lado los makers y acá la gente, los tecnólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se hablan con los demás. O sea, son, son, son muy celosos de lo que hacen. De lo que hacen, se, se clavan mucho en sus proyectos y muchas veces lo que sucede es que realmente un proyecto empata con otro. Sí. O algún desarrollo que esté haciendo alguna de las comunidades empata con otro proyecto, pero como no se comunican entre ellos, pues no pueden sumar. Y algo de lo que ha hecho el Hub de Comunidades en Querétaro, precisamente es ser una amalgama de todas estas comunidades y acercarlos para ver cómo complementarse. Así es. Sin que cada uno de ellos pierda su identidad. Así es. ¿No? O sea, cada uno sigue siendo tecnólogo, el tecnólogo no va a dejar de ser tecnólogo, ni el creativo se va a volver más, este, más técnico que creativo, pero, final de cuentas, se empiezan a colaborar entre ellos y, y final de cuentas, la intención es que no, no sal, nada más salgan proyectos, sino que realmente salgan startups que, que se lleven a cabo y que estén en el mercado y que resuelvan soluciones como ya lo están haciendo. Algunos de estos proyectos también. Específicos que vienen dentro de, de la agenda como categoría. Y de esos proyectos lo que vamos a buscar es, pues, entre todas las comunidades vamos a plantear un proyecto en específico que cubra, cubra cada uno de los objetivos y vamos a empezar a desarrollar proyectos abiertos, y me refiero a abiertos porque van a estar al público en general para que se involucren en estos proyectos y va a estar muy interesante en, en la ciudad de Querétaro. Perfecto, pues, entonces ya saben también ahí a dónde, dónde acercarse, el que pertenezca a una comunidad, bienvenido, el que no pertenezca, pues, acérquese igual y se clava con alguna, y si no, pues, quién quita y hasta abrimos otra. ¿También? ¿Hay vacantes? Claro que sí. Hay vacantes, nos falta la de repostería. De todo, de todo. ¿O ya hay de esa? Ya hay unas. Ya hay unas. Me quedé corto, me quedé corto también, entonces, con eso, entonces, vamos mucho más allá que ese tipo de emprendimientos, o sea, final de cuentas, hay tecnología, hay innovación, hay sociales, hay salud, hay de todo. De todo, de emprendimiento, makers. Oye, ¿y sexo grado en dónde entra? Ah, bueno, es que ese tipo de emprendimientos entran en todo lado, esos entran en todos lados, es como decir, ¿y el oxígeno dónde entra? Sí, no, bueno, es que ese ya también es una premisa que por ahí ya se las compartiremos, se está cocinando en el horno y está a punto ya de salir al aire, pero, pues, ya les comentaremos. Y es más, vamos a darle algunos adelantos ahorita, pero regresando del corte. Así es que, no se vayan. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente, estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues regresamos nuevamente aquí con nuestros invitados. Ya no me agarraron en la lela. Ahora sí estamos preparados. Pero bueno, seguimos platicando ahorita fuera del aire nuevamente todo lo que están haciendo en Querétaro porque la neta es que están muy, muy cañones. Oye, Alex, ¿cómo está? Algo que les ha costado a la gran mayoría de las comunidades es la vinculación con sector privado principalmente y gobiernos. No tanto con el gobierno porque pues el gobierno quiere eso, no tiene que hacer su chamba, tiene que reportar números. Y la neta es que ellos solitos no lo van a hacer. Entonces se cargan con las comunidades. Pero la forma en la cual ustedes, tú lo has llevado dentro del Hub de Comunidades, que realmente ha sido un trabajo ganar-ganar y no nada más yo trabajo y tú reportas números con el gobierno, ha funcionado muy bien. Y tanto así que incluso el sector privado, que no suele ser de números, sino a ver, importan los resultados, pues también se está metiendo en este trabajo ahora con los tres, bueno, con los cuatro sectores, porque también las universidades están allí. ¿Cómo ha sido esta labor? Sí, es algo muy interesante y es de mucho trabajo, pero algo que sí estamos trabajando dentro del Hub como organización es precisamente ayudar a las comunidades en su estructuración. Muchas veces dolecen o carecen de esa estructura y pasa muchas veces que cuando un líder inicia una comunidad, pero luego ese líder se va, entonces muere la comunidad. Entonces eso estamos proyectando dentro de las mismas comunidades y nosotros como organización les ayudamos a esta estructuración de comunidad, porque de esa manera y de esa forma es cuando empiezan a tener relaciones con, pues ya con el sector privado, porque ya están en formales de cierta manera. Con el sector institucional ya pueden empezar a hacer convenios porque ya hay una estructura y ya hay como tal un equipo, un equipo de trabajo. Entonces eso es importante empezar a trabajar dentro de las mismas comunidades y como lo mencionabas, también no solo es ayudar a la estructuración, también existe la forma de empezar a crear más comunidades. Y ahí es donde se han acercado muchas propuestas con nosotros del sector privado, donde ahorita ya el sector privado no busca tener como al típico empleado que solo le capacita en sus procesos, sino realmente ya la empresa, el sector privado está buscando personas con otro tipo de competencias. Y estas competencias se encuentran en las comunidades y es algo muy interesante que ellos están volteando a ver y es ese sector social que hay que empezar a fortalecer y trabajar y crear con el sector privado. Excelente, o sea, al final de cuentas ya están volviéndose a ser un solucionador de necesidades del sector privado, del sector gobierno. Es correcto, sí. Oye, pero a ver, toda esta estructura, digo, no te la sacaste de la venga ni de la bolsa, ¿no? No. Yo sé que hubo por atrás un desarrollo, mucho obviamente, pues siempre había sido un tanto de prueba y error y ver cómo mejorarte, pero también llegó por atrás a una organización internacional precisamente especializada en hubs que les está apoyando, ¿no? Exacto. De International Collective Hub. Es correcto, sí, de hecho es una organización que ahorita precisamente se va a encargar de empezar a aperturar todos estos hubs que en particular ahorita estamos iniciando en Querétaro, pero sí se va a buscar empezar a replicar de cierta manera en otros estados este esfuerzo tan padre y tan bonito para mí que estamos haciendo. Ok, perfecto. Entonces, pues esto está genial porque sé que en la estructura de, bueno, ya hemos platicado mucho de International Collective Hub con sus directivos y todo, y final de cuentas la visión que ellos traen, pues es que no nada más sean hubs esporádicos, ahí cada uno disperso en su ciudad, en su entorno, y que no salga de esa demarcación, sino que realmente haya también una interacción entre los mismos hubs, pero algo que me pareció importantísimo es que no nada más se cierran a México, sino, por ejemplo, por ejemplo, tranquilamente pueden estar conectando a la comunidad de makers del hub de Querétaro con la de San Luis Potosí, con los de Nueva York y con los de Asturias. Así es. O sea, internacionalmente los conectan para poder capacitarse, hacer eventos, les acercan speakers, les acercan, obviamente, incubadoras, todo esto, Sí, de hecho, digo, igual próximamente va a existir una plataforma que, como tú dices, va a empezar a conectar entre distintos hubs a todas estas personas que tengan un proyecto, que se quieran acercar a un espacio colaborativo, y se está haciendo algo bien interesante con Estados Unidos, en particular con Nashville, Tennessee, por allá de un aliado que se encuentra, y estamos trabajando esta parte ya internacional, entonces ya empezamos a conectar, pues, entre distintos hubs que vamos a empezar a aperturar, y nos vamos a involucrar igual nosotros como tal. Ok, pero ya con una estructura colaborativa, no independientes cada uno, luchando cada uno por sobrevivir, sino que al final de cuentas ya traen una estructura, siguen siendo independientes, siguen siendo autónomos, pero, pues, hay alguien atrás que también les ayuda a complementarse con otros hubs, e incluso con ayuda legal, y con desarrollos, eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Pues eso está, la verdad, es que está muy importante, y algo muy, muy, muy importante todavía más aún es, que cada vez es más notorio, es la, independientemente que sean makers, o que sean, este, creativos, o lo que sea, la comunidad mujer está, está, pues, con mucha fuerza, ¿no? Te está agarrando mucho punch, y digo, Querétaro no es la excepción, cada vez hay más propuestas, todo esto, ¿esto cómo lo estás trabajando? ¿Con quién lo están trabajando? Sí, de hecho, ahorita estamos haciendo una sinergia bien padre con una organización que, pues, está posicionada a nivel internacional y nacional, que es Women Lab, con ellos nos estamos, o con ellas, digo, y es inclusivo todo este asunto, pero sí nos estamos apoyando mucho, ¿no? Ahorita en Querétaro estamos empezando a hacer sinergia con otras asociaciones y con otras iniciativas, desde niñas hasta más grandes y adolescentes, entonces, vamos a empezar a desarrollar muchos eventos en Querétaro, igual próximamente en el Hub vamos a estar compartiéndolos, y la verdad es que es un tema muy importante que hay que empezar a trabajar, porque, pues, hay un equilibrio y hay una igualdad, que creo que es importante para el desarrollo de todo tipo de actividad y proyecto. Por supuesto, y la verdad es que Women Lab está haciendo un trabajo, muy, muy fuerte, muy grande y muy importante, pues, nada menos el evento de mañana de Startups por la No Movilidad, pues, están ahí gracias a Women Lab, la verdad es que Women Lab fue la que tuvo la iniciativa y la que abrió las puertas para que, pues, se les diera ese espacio a las Startups. Afortunadamente, algunas Startups vienen lideradas por mujeres, eso está padrísimo. Nos gustaría que hubieran más, porque la verdad es que hay mucho capital, mucho talento, mucho conocimiento dentro de la mujer, pero, pues, todavía siguen siendo pocas las que se avientan al ruedo, a la cuestión del emprendimiento, pero la verdad es que están a niveles realmente grandes, y eso está muy padre. El día de mañana van a haber algunas Startups ahí, precisamente, lideradas y pichadas por mujeres, les va a estar padre eso, ¿no? Y, bueno, pues, este, también en Querétaro están, hay algunos calendarios que ya vienen interesantes de eventos con Women Lab, que van a ser allá en Querétaro, por ahí algunos congresos internacionales, ya les seguiremos pasando las fechas, los nombres y todo, pero sí les puedo adelantar que están haciendo un buen desmadre, está muy padre todo lo que están haciendo, mucha interacción con todo mundo, ¿no? Igualmente, no es de que, ay, son mujeres y entonces no le hablan a los hombres, afortunadamente no son feminazis, entonces yo ya no estaría aquí, pero sí nos, este, vaya, están poniendo y están lidereando proyectos e iniciativas con gobierno, con el sector privado, con instituciones, y instituciones estamos hablando, no nada más universidades, sino nos estamos yendo a tamaños muy grandes, tipo World Trade Center Internacional, que los están subiendo al barco para decir, pues, apoyemos, vamos a hacer eventos, hagamos, este, sinergia entre todos, y entre todos sacar, sacar adelante, pues, proyectos e impulsar a la mujer, y dentro de la mujer, pues, también van los hombres, ¿no? Porque, final de cuentas, por ejemplo, hay startups que, pues, sí hay, va liderada por una mujer, pero hay hombres, entonces todo el mundo entra, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso es algo muy padre, que es muy incluyente, o incluyente o inclusivo. Pues, inclusivo me vale. Me vale, ¿cómo se dice? Incluyente o inclusivo, no importa. El chiste es que están todos allí y nadie se pelea por decir quién es el chingón. Así es. Y eso es lo que están haciendo. Y, este, pues, así es que, pues, dale las gracias a los de Woman Lab, les manda un saludo. Muchas gracias, Woman Lab, la verdad, son los más chingones, después de mí, obviamente. Y, este, no sé. Y el ego, venga. El ego te platico. Pues, la verdad, sí, muchísimas gracias por ahí a Nancy, que es muy fregona, la verdad, la respeto, y, este, pues, aquí a Alfonso, que es mi jedi, mi jedi. Tu jedi. Por ahí, Palomo, que, este, me ha incentivado a seguir adelante. Yo que sé. Ok, perfecto. Pues, sí, eso es lo que, lo que está sucediendo, así que, pues, este, pónganse muy, muy atentos. Seguramente, no sé si el día de mañana, puedan, pues, se puedan transmitir, desde, desde el evento de Startups por la Movilidad, estaría padrísimo que se pueda lograr, y, pues, para que nuestras, la gente de las comunidades, tanto de, del Hub de Comunidades, ahí le echen porras a, a Diego, que está, bueno, a Ayrton, perdón, ya me la, ya me lo amenazó que a la salida, este, bueno, a Ayrton, échenle porras ahí en el pitch, a algunos otros, vienen otros dos proyectos también de Querétaro, interesante, vamos a tener uno de Colombia, otro de España, algunos aquí de la Ciudad de México, y la verdad es que cada uno de ellos trae propuestas muy, muy interesantes. ¿Tú ya sabes quiénes van a ser tus contrincantes? Pues, algunos, este, por ejemplo, no sé, se me fueron los nombres, la verdad. Ah, bueno, no te has olvidado, no te preocupes. Bueno, yo sí me lo sé, no se preocupe. Sé lo que hacen, sé lo que hacen, pero. Vamos a empezar con los que están fuera de casa, viene ECOCAR, que es, ECOCAR es una, un app de car sharing, es español, están trabajando no nada más en España, están en Madrid, literalmente en Madrid y en Múnich. Viene Dash Fleet, que también es, es colombiana, están en, Bogotá. No, no sé si están exactamente en Bogotá, trabajando, pero bueno, están trabajando en Colombia, está, está muy interesante también el proyecto, lo que ellos hacen, tienen una, se procuran la, la mejor calidad, tanto en servicio, tanto para el cliente, como para el transportista, de, de transporte urbano, transporte público, o sea, lo que aquí llamamos en, en México, los peceros, los camiones, porque les dan incluso, este, a través de una app, tienen, tienen una plataforma de entretenimiento, así como cuando vas en el avioncito, y, estás de huevo, y te avientas una película, lo mismo pueden aventarse ellos ahí en su, en su móvil, está muy padre, pero pues tienen también monitoreo, tienen, este, incluso seguridad para, para los, los conductores, que no conduzcan cansados, y, si algún conductor viene, viene cansado, con sueño, lo detecta luego, luego, está, está muy interesante la verdad, la, la propuesta que traen ellos, bueno, este, aquí, Cycle Advance, pues este, trae toda una plataforma para proteger, bueno, no para proteger, porque pues no, no los van cuidando así, pero, pero sí para prevenir accidentes en el tema de, ciclistas y motociclistas, que es una, algo muy latente, que, que desafortunadamente día a día suceden, y mucho, y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, y algo muy padre es que, al final de cuentas, tienen la infraestructura y la capacidad de, no nada más cubrirlo en la, en Querétaro o en México, sino, literalmente, tener una plataforma, pues lo pueden hacer en todo el mundo, entonces, tranquilamente se pueden expandir, viene otro que se llama Miletus, Miletus, que está padre, traen ahí un, este, un scooter eléctrico, off-road, literal, está muy chingón, yo ya, yo ya encargué el mío, ya están en el prototipo, pero pues el mío, yo ya cuando lo saquen, ya les, ya les dije que yo le uno para ir por las tortillas, no es que está padrísimo, la verdad es que sí me gustó el modelito, también está, eh, Autoclub, Autoclub también que es una, un, un app, que, te ayuda, premia a los buenos conductores, y aparte promueve esa responsabilidad social y civil de tener un seguro automovilístico, y bueno, de acuerdo a tu calidad de conducción y todo esto, te consigue excelentes descuentos cuando, para, para contratar tu servicio de, 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 de seguro automotriz, lo cual está, está muy interesante, eh, y bueno, con toda la data que están generando, pues obviamente también ayudan muchísimo en tema gobierno, para la movilidad, también otros que están muy clavados en tema movilidad y data, son los de tecnologías hexágono, que traen un desarrollo también impresionante, ellos están enfocados en transporte público, pero está muy, muy, muy interesante también todo el monitoreo que hacen, el poder prevenir paradas, el poder prevenir, este, posibles, eh, conflictos de, de tráfico en determinadas zonas en la ciudad, en horas picos, identificar hacia dónde se está moviendo la, la ciudadanía, la gente en, en el transcurso de los días está muy, muy importante. Viene otra, se llama, Olimbikes, Olimbikes, está muy chingón, es, es, es una, una bicicleta impresa en 3D y de fibra de carbono, pero aparte de todo eso es eléctrica y trae un generadorcito que, que nada más por salir a andar en bicicleta te puede generar suficiente electricidad como para alimentar tu casa, entonces está muy padre porque es a base de hidrógeno, sí, de hidrógeno, lo cual está, está muy, muy interesante. Alguien se me pasa, a ver, ya mencioné cuántos suenan, ¿cuántas llevo? Y de siete, ¿no? ¿Siete? ¿Son siete? Si fueron siete, pues ya fuimos todos, porque son siete. Si alguien me falta, perdón, prometo volverlo a mencionar, pero bueno, este, entonces va a estar muy interesante, la verdad es que todos traen propuestas muy interesantes, estoy muy seguro que a muchos directivos y a mucha gente asistente a este summit los van a dejar con el ojo cuadrado de, güey, ¿en serio eso se está haciendo? ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Porque desafortunadamente todavía se sigue considerando que las startups, el emprendimiento va separado de la parte empresarial, afortunadamente en Querétaro ya no está sucediendo, y por eso es que está sucediendo precisamente toda esta sinergia, decir, pues entonces juntémoslos, porque los resultados ya son palpables y están siendo buenos, entonces hagamos que esta sinergia sea todavía mucho más grande. Entonces, pues bueno, la invitación está, no los invito, bueno, si pueden ir, los invitamos ahí al World Trade Center de la Ciudad de México, es 13 y 14 de febrero, o sea mañana y pasado mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero pues obviamente hay que comprar un boleto, si no pueden hacerlo, lo que sea, hay una zona de expo donde van a estar también todas las propuestas, de los panelistas y de todas las empresas que van, en temas de movilidad sustentable, y si no se pueden desplazar a la Ciudad de México, porque están clavados en la oficina de Godín, pues agarren su teléfono y síganos allí en las redes sociales, ahí también nos van a poder seguir, si no me recuerdo, es a las 3.40 el evento de Startups por la movilidad, 4.20, 4.20, 4.20 va a ser, entonces de 4.20 a 5.30, perfecto, 50 minutos que vamos a tener allí, y pues esténse pendientes ahí de las redes sociales, para que lo puedan ver, y por lo pronto, pues se nos acabó el tiempo, nuevamente, esto es una lástima, pero pues nos estamos viendo la próxima semana, ya les traeremos el reporte de cómo nos fue, y pues nada más, abur, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!